Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa Bit. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado ¿Cómo yo puedo desenlazar un grabador de otra región a donde estoy actualmente mi persona? El objetivo de este video es cómo yo puedo desenlazarlo, cómo desvincularlo de Hi-Connect Siempre y cuando el grabador ha sido registrado en otra región Me llegó un grabador que ha sido registrado en Europa o ha estado en Europa Y estoy en Ecuador al intentar desvincularla de la forma tradicional Me sale un error en herramientas SAP del propio Hi-Vision indicándome que es de otra región Y no me permite desvincularlo Este grabador es un 7104HGHIF1 Como les comenté con el SATP yo quiero desvincularlo y me muestra un error Indicándome que es de otra región Me dice la región actual asegúrese que la región seleccionada sea otra Él detecta que otra región es Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador Si tienes algún tipo de proyecto o nos quieras involucrar Sea para casa, para empresas, para Ciudadela Me puedes escribir a mi WhatsApp Tenemos la versión del firmware Llamemos la tradicional La que es la versión 3.4 En esta oportunidad tengo este grabador que es 3.4 Que no tiene el botón para desvincularla de una forma automática Como si la tiene la versión 4 Ya vamos a ver como la puedo desvincularle aunque sea de otra región Esta es la versión 3.4.84 Yo busqué en internet el firmware para actualizarlo Quiero dar agradecimiento en este caso a los técnicos de HiVision Que fueron los que me dieron luces para solucionar este inconveniente Yo buscándolo en el firmware de este modelo Me percato que solamente existe firmware para Asia y para Europa Yo estoy en Sudamérica, en Ecuador Y no me permite desvincularlo de una forma tradicional Entonces, HiVision lo que me hizo Te voy a enviar el último firmware correspondiente a ese grabador Este firmware lo voy a dejar colocado Para que ustedes se lo puedan descargar en el sitio web de nosotros Yo me bajé la versión 3.4 Del Internet Explorer, llamémoslo así, del navegador Pero no era la última Esta es la que yo me descargué Aquí te dice Europa Y veo que es 3.4 Lo que me mandaron los señores de HiVision Es la versión 4.3 La 4.3 es la nueva interfaz que es de color oscura Que dice HBR Que es oscura negra con blanco Y la 3.4 es la clásica que es de color rojo Me indicaron que actualice en este caso el firmware Le ponga el moderno Y voy a encontrar el botón para desvincularlo O quitarle la vinculación Tengo el 4.3 Lo descargué Y lo que hice fue a través de un pendrive Actualizarlo Actualizarlo Fui actualizar Lo actualicé de una forma tradicional Y me reinicio el grabador Me di cuenta que ya la interfaz ya me cambió Me está colocando la que es la HBR versión 4 4.1, 4.2, etc Yo me voy a la parte de información Y me dice que yo ya dispongo De la versión 4.30 Que es la que me dieron De los señores de HiVision Para poder solucionar el problema Considerando que es de otra región este grabador Me dice que está en línea Pero me dice El estatus de la cuenta se encuentra vinculada Vinculada significa que yo no lo puedo registrarlo Ya está añadido o relacionado Ya sea un correo electrónico o un número de un celular Y a través de la herramienta SAP No lo puedo desvincularlo He actualizado y veo Que en la parte derecha me dice Desenlazar Desenlazar Al presionar este botón Yo veo que está vinculado Y tengo desenlazar Yo lo que hago es presionarlo Y me sale un mensaje que está desvinculado Entonces tengo desvinculado Cuenta estatus No tengo Me dice desvinculado Originalmente yo tenía Era vinculado Al presionar desenlazar Me sale desvinculado De esta forma yo ya lo dejo libre Para poderlo ya registrar En esta oportunidad En el Ecuador Como normalmente se registra en HiConnect Bueno, espero que te haya gustado Este pequeño tutorial No te olvides de suscribirte Estamos en Guayaquil, Ecuador Y si tienes algún tipo de proyecto Nos puedes contactar Me escribes a mi WhatsApp Que yo personalmente Te atenderé Saludos